3, 2, Rey Vargas Rey, pues platícanos cómo va la preparación para enfrentar a este norteamericano Ronnie Ríos Bien, bien, ya contentos, a gusto, estamos ya en la etapa final de la preparación Con toda la actitud y yo creo que todo el temple de subir al ring Oye, ¿qué has visto de tu rival? ¿Qué sabes? Es un rival bueno, un rival de nivel, el cual tiene buen movimiento Es un rival bajador, el cual va para adelante, bajador neto Pero bueno, también estamos a un buen boxeo nosotros Nosotros somos, me considero un peleador pulcro El cual no tiene golpes mal hechos, sino definir, ¿no? Yo creo que el boxeo es arte, no lo creo yo, creo que más bien el boxeo es arte, no una carnicería Yo estoy para lucir a la gente, más no para sacrificar mi cuerpo Oye, Rey, y bueno, pues lo importante es que inicie una nueva era en el boxeo y te presentas ya como campeón oficialmente Así es, yo creo que aquí empieza mi trabajo, mi camino Soy campeón del mundo, pero yo creo que no es esto, apenas es la base Acabo de pisar firme y de aquí vamos a hacer mi carrera Lo importante es sacar adelante ese triunfo y dejar en claro que este cinturón se va a quedar en tu cintura por muchos años Así es, yo creo que hay que trabajar, lo difícil no es llegar, sino mantenerse en ocasiones Bueno, ya llegamos, ahora vamos a demostrar por qué hemos llegado, por qué hemos estado tanto tiempo en este deporte Nos merecemos esta ocasión, gracias a Dios nos permitió estar siendo campeones del mundo Y vamos a conservar eso por muchos años ¿Tu vida qué tanto ha cambiado, Rey, de ser el aspirante a ser ahora el campeón mundial? Pues la verdad, en lo personal yo no me tomo atribuciones, no me tomo grandezas, ¿no? De persona ni como profesor, yo creo que la humildad siempre va a existir Públicamente nos debemos a la gente, yo creo que al revés La sencillez con la que siempre hemos venido a trabajarlo Claro, algunos aspectos cambian, te gusta que te reciban bien, eso es lo que me motiva, ¿no? Cuando llegas a algún lugar y la gente te reconoce sin barbería Sino realmente porque eres un deportista de atornimiento y que has destacado Yo creo que es lo más bonito y es el mejor pago que en lo personal puedo tener Y muy importante, ¿no? El hecho de que tú ya vas a pelear a los Estados Unidos Ya estás en las grandes ligas y vas por algo más importante todavía Así es, yo creo que es el primer paso Estamos muy contentos de estar en Estados Unidos No es la primera vez que pisamos tierras americanas Vamos a conquistar el público de allá, vamos a conquistar la televisora Y muy entusiasmado de ese lado ya de subir a Green Del otro lado me deja un poco desear las empresas Realmente me agüita un poco el pago en cierta forma, ¿no? Porque yo creo que todo peleador debemos tener respeto Que en el pago a veces nos achicopala, ¿no? Tanto sacrificio, tanto... no es sacrificio, sino tanto empeño Tanta carrera que tenemos Para que... tal vez no nos quieran valorar como realmente lo que somos Y ahora más siendo campeones del mundo, ¿no? También no pido las perlas del mundo Pero yo creo que es un pago decente Pero bueno, sacrificando Que no debería ser sacrificando eso por un lado Pero cuando llego al gimnasio y empiezo a entrenar Me motivo, ¿no? Visualizo la pelea, visualizo el escenario La motivación y el potencial que puedo dar Entonces es lo que me motiva, ¿no? El ya estar en el ring y demostrarle a todo el mundo una clase de aburrido Cuando las cosas son difíciles Que a veces uno... pues el cuerpo no quiere responder Que el ambiente es hostil ¿Quién está a tu lado, Rey? ¿Quién es esa persona o esas personas que te ayudan a salir adelante? Que te levantan, que te motivan, que te apoyan Principalmente la familia En ese momento tal vez Muy a la mano está el equipo, ¿no? El equipo de trabajo El equipo que viene contigo Pero finalmente el que está día a día Aunque esté un poco lejos en esos momentos Que no los puede llevar es la familia, ¿no? La que siempre está en casa viéndote La que sabe desde cómo se empezó uno Hasta cómo se está llevando, ¿no? Si realmente sufres alguna enfermedad durante la preparación Si... a mí me ha tocado tal vez estar enfermo 8 días antes de la pelea Bueno, así doy la cara Y he salido con la mano en alto El que sabe cada sacrificio es la familia También el apoyo del equipo en ese momento Es el que te alimenta Finalmente, ¿a quién le dedicas esta pelea, Rey? Esta pelea se la dedico principalmente a mi familia A mi equipo de trabajo Que son los principales En los que saben la historia detrás de cámaras Pero bueno, también va dedicada A... a todo México A cada una de las casas Y... porque somos mexicanos Y vamos a poner... a seguir poniendo el nombre de México en alto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!